Y habrán de concretarse gracias al apoyo, y aquí quiero ser muy enfático, sin precedentes en Petróleos Mexicanos, hacia Petróleos Mexicanos, por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estos apoyos se han dado a través de sustanciales reducciones en la carga impositiva. Ahora, esto, aparte de que le da vida a Pemex, que era la empresa con mayor carga impositiva en el mundo, esto también trae beneficios para la población porque ayuda a que no haya un incremento en el precio de los combustibles. Es decir, con estas reducciones en los impuestos vamos a poder cumplir con el ofrecimiento del señor presidente en el sentido de que los precios no suban por arriba en términos reales en el país. Es decir, estos rumores de que van a haber incrementos en enero, gasolinas, no, porque precisamente hemos contado con estos apoyos de parte del gobierno federal. Apoyos directos también para el pago de las amortizaciones de la deuda de Pemex.